¡Hola a todo el mundo! Aquí Zadiguan y bienvenidos al episodio número 4 de Simburbia. Y estamos en Zadisburgo, nuestra ciudad. La cosa es que en el episodio anterior vinieron los Griffers y nos lo llenaron todo de lava. Y la cosa es que hemos contratado el servicio de una empresa para que nos limpie la lava. Y por 53.000 nos lo están limpiando. ¡Perfecto! Bien, pues ¿veis el mapa? Arriba a la derecha que pone RCI en verde, azul y amarillo. Bien, pues eso es la demanda. Y ahora mismo se demanda una cantidad bastante considerable de centros comerciales. Así que como tenemos dinero, vamos a ir a poner centros comerciales y residencias se demandan poquísimas. Es decir, tenemos demasiados ciudadanos y demasiado pocos sitios para que compren y trabajen. Y es un mensaje poniendo bastante tiempo y nunca hemos hecho caso. De hecho tenemos tantos ciudadanos que no nos dejan ni comprar. Y a la derecha vemos que tenemos nueve parcelas de ciudadanos, cinco de industriales y dos de comerciales. Así que... ¡Oh! Mira, nos vuelven a poner el mensaje. Tenemos demasiados ciudadanos, no tienen donde trabajar ni donde comprar. Vale, pues vamos a comprar zona industrial. Vamos a comprar ahí dos. Y vamos a comprar otras dos de estas. Y tengo 56.000. Me voy a comprar un parque y un bulldoze. Ahí, genial, perfecto. No se pueden comprar más de cinco al mes. Y por aquí me ha parecido ver que tenemos una en menos dos. Sí, tenemos ahí una parcela de residencia en menos dos puntos. Y no me hace nada de gracia tenerlo en menos dos. Así que vamos a aplanarlo. Y vamos a quitar el barrio obrero. O sea, el barrio de clase baja, que es esta mierda de aquí. O sea, mirad qué desastre una escalera. ¡Oh! Basura. Todo esto es para tirarlo al vertedero. Bueno, el cartel no. No, el cartel de hecho, mirad. ¡Chon! Pero todo esto, sí. Entonces, la cosa es que esto, porque está muy cerca de la industria y tal, se ha convertido en un barrio de clase baja. Que nos quita, nos quita. Es malo, nos da menos impuestos. Así que vamos a bulldozearlo. Que la verdad es que ahora los bulldoze son bastante baratos. 15 no es nada, porque nos dan 142 al mes. Y vamos a poner aquí un señor centro comercial. Y aquí vamos a poner un parque. Y a ver qué ocurre. Se supone que el centro comercial es bueno. Ahí está el centro comercial. Vamos a esperar a que se actualice. Y la cosa es que aquí yo diría poner un parque para separar la zona industrial de la zona residencial y comercial. Entonces, la cosa es que yo quiero construir industrias por arriba a la izquierda y por abajo a la derecha. No me preguntéis por qué, pero arriba a la izquierda y abajo a la derecha. Y quiero tener toda la diagonal de abajo a la izquierda, arriba a la derecha, construida con casas, plantas energéticas y todo el rollo este. Entonces, la cosa es que voy a construir más industria por allá abajo y voy a construir un parque. La cosa es que los parques creo que son malos para la industria y buenos para esto. O son neutrales para esto y buenos para esto, no lo sé. Así que vamos a comprobarlo. Vamos a poner ahí un parque. Y este está en 2. Y este está en 0. Así que a ver lo que ocurre. Pues dimos un parque. Y esto ha cambiado. De hecho, ha mejorado. Y a ver. Eso ha mejorado 1. O sea que a eso es bueno. Y esto ha mejorado 3. O sea que los parques son buenos para todo. Y mira, esto también nos limpia los grifers. Perfectos. Y este es un sistema de creación de partículas. ¡Oh! ¡Qué chuli, piruli! Y a ver esto. Y ahí son rayos, vale. A los rayos no me acerco. Madre mía, la verdad es que esto se nos está quedando bastante guay. Esto y esto es lo mismo. Y son como... Es como una especie de mob trap. Y... ¡Bien! Nos dan los impuestos. Y ahora nos dan 152 cada mes. Lo cual está bastante bien. Y... Y haya pasado algo. De hecho, nos están abandonando eso. Nos han abandonado eso. ¡Mierda! Vale. Pues justo iba a poner aquí una industria. ¿Y qué es lo que nos dicen? A ver. Para empezar, felicitaciones. Un consejero de impuestos se ha ido a tu ciudad y te ha dado nuevos consejos. Ahora tienes nuevos caminos para incrementar o disminuir el valor de las propiedades. Y nuevas opciones del menú principal. Y ahora. Por algunas razones, esta parcela industrial se construyó de mierda. Y... Y mierda. Nunca funcionó la industria. Así que se ha abandonado. Creo que está bastante claro lo que vamos a hacer. Vamos a bulldozearla. Con nuestro bulldoze. Vamos a poner ahí ahora una industria. Y aquí vamos a poner otra industria. ¿Qué es lo que hace falta? Industrias. Ahí, perfecto. Aquí industria. Y aquí va a venir industria. ¡Ah! Más industria. Eso mejora. Y ahora esto mejora. La cosa es que aquí es todo muy aleatorio. Quiero decir... Puede pasar cualquier cosa. Se puede construir cualquier tipo. ¡Hola, hola, 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 hola! Ha mejorado todo drásticamente. Mirad. Más tres, más tres. Perfecto. Y ahora hacen falta centros comerciales. Lo que pasa es que ahora la demanda de centros comerciales ha disminuido un poquito. Pero sigue siendo bastante grande. Vale, pues... Ah, por aquí tenemos una parcela abandonada. Aquí tenemos una parcela de vagabundos abandonada. Que es donde están viviendo los vagabundos. Que son zombies que matan a nuestros ciudadanos. Entonces nos han dicho que tenemos nuevas opciones en el menú principal. Pues vamos a mirarlas. A ver qué son. Y como es nuevo día, vamos a comprar más de todo. Vamos a comprar más centros comerciales y más industria. Y más build 12. Entonces más build 12. Tenemos 148 de dinero. Vamos a comprar más comercio. Y más industria. Y tengo 13 de dinero. Ya está. Se acabó la fiesta. Y a ver las opciones. Creo que son estas. Esto es mejora del gobierno. Que nos cuesta 100. Que no tenemos para comprarlo. Y esto es para... Ah, esto es para quitarle los impuestos antes de tiempo a los ciudadanos. Creo. Y esto quita uno. Hmm. Vale, pues entonces yo no voy a... Esto creo que no lo voy a coger nunca. Yo creo que esto está, digamos, para salvar el asunto. Cuando la situación va muy mal. Y a mí no me va nada mal. De hecho me dan 150 de dinero al mes. Y tengo... Bueno, tengo poco dinero. Y vamos a construir más zona industrial. Por ahí arriba a la derecha. Y vamos a construir un centro comercial. Donde teníamos la parcela desabandonada. Vale. La cosa es que con el medidor ese de demanda de arriba a la derecha. La situación se controla más fácilmente. Mira, más impuestos. Y de hecho ahora nos dan más. O sea que genial. Vamos bien. Tenemos esta abandonada. Pero no pasa nada. Porque ahora ya la quitamos. Y tenemos 8 residenciales. Es industrial. Es 4 parques. Y vamos a tener ahora... 4 comercios también. 4 comercios. Y creo que voy a construir otra ahí industrial. No sé si construirla ahí abajo. O arriba. Sí. Creo que abajo es más beneficioso. Perfecto. Vamos a construirla aquí. Y esto está bulldoceado porque... Pues hubo problemillas. Perfecto. Vamos a construir aquí industrial. Genial. Vallándose. Y ahora esta mejora. Esta mejora. Y esta mejora. Y ahora en cuanto están los puntos. Creo que esa va a estar en 4. Esa está en 3. Vale. Tenemos un montón en 3. Perfecto. Y la demanda de centros comerciales. Es bastante alta otra vez. Pues vamos a construir otro centro comercial. Bien. ¿Dónde construimos el centro comercial? Uf. No lo sé. La verdad. Creo que lo voy a construir. Creo que lo voy a construir. Ahí. A la derecha de esta planta energética. La cosa es que los centros comerciales con los centros comerciales son buenos. Aunque lo creo. Así que ahí va el centro comercial. Y ahora tenemos 189 de dinero. Perfecto. Y ahí eso se mejora. Eso se mejora. Todo se mejora. Mira. Tenemos dos viviendas en más 4. Un centro comercial en más 4. Y varias en más 3. O sea que la cosa está yendo bastante bien. Y vamos a echar un ojo a las tiendas. Porque es algo que no estamos haciendo. Y es bastante bueno. Ah. Y mira. Estos son armas y lápices. Y bueno. Estas cosas que tenemos que tirarle al vertedero. Perfecto. ¿Y esto qué es? Ah. Lo de Dinnerbone tal. Pim pan. Vale. Vamos a ir por otros centros comerciales. Estos me da una espada de diamante. Y madre mía. Este es nuevo creo. Este es bastante considerable. Ah no. Este no es nuevo. A ver. Este botón. ¡Oh! ¡Tío! Iba a proponerle a mi esposa. Para ser mi. Para ser un amor mejor. Pero. La he dejado en el trabajo. Se la puedes. Se lo puedes dar por mí. Aquí es. Aquí están las llaves del cofre. Gracias. Estos son las. Ah mira. Estos son las. Candy Factory Estoraje. Uh. Creo que voy a tener que tirarlo ahí. No lo sé. Ah. Bring back the letter. Es que está todo lleno de misiones raras. Que no estamos utilizando. Y que deberíamos de utilizar. Y bien. Creo que voy a recaudar impuestos ahora dentro de poco. Esta es la piscina. Impuestos. Y ahora me dan 276 al mes. No hay ningún desastre. Y la demanda está. Genial. Se está estabilizando. Lo ideal es que esté todo en medio. Bien. Y por ahí tenemos un par de misiones. Que tenemos que mirar. La verdad es que me mola muchísimo esto. Y dice. Congratulaciones. Eres el campeón del parkour. Vale. Vamos a mirar más industria. Porque por aquí no hemos mirado. Y a ver esto. A ver. Psst. ¿Quieres un poco de redstone de mi trabajo? Te costará 250. Los tengo. Así que. Oh. ¿Para qué quieres esta basura? Parece que es un buen conductor de energía. Genial. Vale. No tengo ni idea de qué va este asunto. Creo que. Creo que voy a tener que guardarme algunas cosillas. Que no sé si son valiosas. Esto no sé si es valioso. Esto si es valioso. Vale. Pues vamos a mirar por aquí. Y a ver. La demanda sigue siendo alta de. Comercios. Pues creo que voy a construir otra vivienda. Y otro comercio. Y tenemos que expandirnos para abajo. Vale. Voy a construir una vivienda justo donde estoy ahora. Y de hecho la voy a construir ya. Ahí. Zona residencial. Y voy a construir más zona industrial. Ahí. Perfecto. Zona residencial. Y todo mejora. Lo que pasa es que ahora tenemos demasiadas residencias otra vez. Creo. Vale. Más zona comercial. Es que parece que demandan una burrada zona comercial. La necesitan a tope. Y tenemos ya dos años de ciudad. Y por aquí tenemos un par de misiones. Que son los logos de los sim. Y bien. Vamos a comprar un poco de comercios para estos señores. Ahí. Perfecto. Comercios. Comercios. Y tengo 125 de dinero. Creo que voy a comprar otra industria. Industria saco. Vale. La industria es la base de la economía. Y vamos a construir otro. Otra zona industrial. Diría que por ahí abajo. Y vamos a construir otro comercial. Aquí. A la derecha de las viviendas. Aquí. Perfecto. Otra zona comercial. Ahora me aparto para que no me trague. Y ahí está. Yupi. A ver qué por aquí. Mira. Esta es la cabina de besos. De. Rel Rel. A ver. Sorpresa. 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 Eh. Has ganado en nada. Pero el sonido mola. El sonido mola mucho. Y ahora tenemos una fábrica de sonido súper guay. Y esta es la tienda de. De Dirt. Y además la Dirt nueva. Cómo mola. Hmm. Muchas de esas cosas nunca las había visto en directo. Y nuevos impuestos. 300 nos dan mensualmente. No me jodas. No me jodas. Un volcán. Un volcán. ¿En serio? Un volcán. Que nos ha jodido la parcela comercial. Vale. Pues no sé si tengo que aplanar el volcán ahora mismo. Ostras. Está eructando Fireballs. Vale. Pues vamos a poner aquí un Bull 12. Un Bull 12. Me está jodiendo todo el volcán este de mierda. Hmm. Mierda. Vale. Voy a poner aquí un comercial. Se supone que este ya está aplanado. Comercial. Y. Venga. Una comercial. Quítate. Vale. Ahí está. El centro comercial. Ya no hay volcán. Vale. Qué rápido. Hemos sido más o menos raudos. Pero nos ha destrozado un montón. Creo. Eh. ¿Qué está pasando? Vale. Aquí acaban de pasar un montón de... Mierda. Ah. Se han cargado mi central eléctrica. Creo. Se han cargado mi central eléctrica. ¿Puede ser? Ah. El volcán se ha cargado la electricidad. No. Pero está todo con electricidad. Mira. Aquí una electricidad. Ostras. Mirad todo lo que hay sin electricidad. Uf. Uf. Vale. Aquí ya tenemos una crisis. Vamos a poner la industria por ahí abajo. Por lo menos que eso nos vaya generando. Que ahora mismo se nos demanda industria. Bueno. Ahora se nos va a demandar de todo. Después de la masacre esta. Así que. Una industria por aquí. Perfecto. Las industrias. Si se demandan son buenas. Y ahora se va a mejorar todo esto. Y ahora tengo ahora mismo. Se supone que tengo. Dos. Centrales eléctricas. Tengo que construir otra central eléctrica. Vale. Tengo que ir a comprar una central eléctrica. La voy a poner donde estaba antes. Mierda. No sé que toda esta zona se haya quedado sin electricidad. O la mayor parte se haya quedado sin electricidad. No me hace gracia. No. De hecho solo. Seis se ha activado sin electricidad creo. Vale. Que son las que no tienen puntos rojos en el mapa. Pues nada. Una central eléctrica. El volcán ese. No me lo esperaba. Para nada. 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 Eh. No tengo dinero. Pero bueno. Estoy a 26. Vale. Pues tengo que construir ya la central. Mierda. Hay una crisis energética. Vale. ¿Dónde la tengo que construir? Mierda. Tengo que comprarme un montón de bulldozes porque estoy en la mierda ahora mismo. Vale. La central eléctrica va a ir aquí. Y power plant. Vale. Perfecto. Necesito más parques. Madre mía. Perfecto. Tengo más zona. Esto es una central nuclear. Genial. Ahora todo sube. Necesito más parques. Hmm. Tienes mucho. Vale. Ahora que se demanda. Se demandan viviendas a saco. Se demandan viviendas a saco. La cosa es que los desastres lo alteran todo. Al parecer. Más que 184 de jenero. Ahora vamos a tener que crecer lentamente de nuevo. Y abandonadas tengo. Tres. Tengo tres abandonadas. Tengo tres abandonadas. Tres abandonadas que eran viviendas antes. Pues nada. Vamos a construirlas de viviendas. Además las viviendas son baratas. Perfecto. Perfecto. Y comercial. Y bulldoze. Necesito bulldoze. Claro. Perfecto. Bulldoze. Y me quedan 49 de dinero que voy a gastar en otro bulldoze. Y en un parque. ¡Hala! Genial. Ya lo he gastado todo por este mes. Y ahora. Donde está esto aquí. Vamos a construir una vivienda. O un centro comercial. Vale. Ahora que me lo han destruido todo. Mierda. Necesito más parques. Vale. Aquí va a ir un parque. Aquí va a ir un parque. Que me han destruido un montón de cosas. Aquí va a ir un centro comercial. Aquí esto. Hay que aplanarlo. Esto hay que aplanarlo. Todas las de vagamundos hay que aplanarlas. Todas. Esto hay que aplanarlo. Ahí está. Perfecto. Y ese hay que aplanarlo también. Madre mía. Desastre. Y ahora tengo que poner más centros comerciales y más viviendas. Lo que pasa es que no me quedan centros comerciales. Y ahora tengo un montón abandonadas. Vale. Pues viviendas por toda esta zona. Creo que voy a poner un parque en la esquina esta. Voy a poner un parque aquí. Y si pongo un parque aquí. Por toda esta zona. Pongo viviendas. Que se van a ver afectadas por el parque. O sea que está bien pensado. Viviendas. Viviendas. Ahora viviendas. Vale. Creo que he manejado bien la situación. Esta es una mini crisis. Pero gracias a que estaba bastante bien económicamente. He podido comprar lo que hacía falta. Ahora viviendas por ahí. Y tengo otra abandonada. Mierda. La polución de mierda del culo. Y por aquí esto tengo que aplanarlo también. Y necesitamos más parques. Pero no tengo dinero. Así que tengo que esperar a cobrar. Vale. Perfecto. Y todo ha mejorado. En general todo ha mejorado creo. Vale. He hecho como la reforma general de la ciudad. Y al hacer la reforma general de la ciudad. En general ha ido bien. Ja. Guay. Y tengo 204 de ingresos mensuales. Bien. Bien, 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 bien. Necesitamos parques a tope. No tenemos suficientes ni trabajadores. Y necesitamos más parques. No. Creo que ya no necesitamos más parques. Casas a saco. Una casa. Dos casas. Tres casas. Industria. Bull 12. Y. Perfecto. Ya no puedo comprar más. Bien. Los federales no me dejan comprar más. Genial. Pues vamos a ver. Vamos a poner. ¡Eh! Tenemos una abandonada. Tenemos una abandonada por aquí. Emergencia. En esta zona. Vale. Es que ahora tengo que. Creo que lo voy a poner en tortuga. El tiempo. Para pararme a pensar. ¿Qué hacer? Quiero decir. Ahora que me lo han destruido todo. Es el momento. De ver. ¿Qué hago? Y qué no hago. Entonces. Ahora mismo tengo aquí. Tengo como. Seis parcelas. En las que tengo que construir. Que son las seis. Que tienen un bulldozer ahí. En medio tofeo. Bien. Pues creo que arriba. Voy a construir. Vivienda. Voy a construir. En esta voy a construir. Vivienda. Ahí. Vivienda. Ahora tengo que construir. En esta de aquí. Un parque. Un parque. Es que las bolas esas del volcán de mierda. Han llegado lejos. Ahí va el parque. Ahora. Aquí creo que voy a construir. Centro comercial. Aquí creo que voy a construir. Un centro comercial. Y dos casas. Aquí centro comercial. Y ahora dos casas más. Vale. Perfecto. Y aquí otra casa. O sea que está guay. Y ahora nos dan. 200 de dinero al mes. Y después de la reforma que acabo de hacer. Nos van a dar. Nos van a pasar a dar. Se están ahogando por ahí. Bastante más. Bueno. Si nos dan 200. Ahora cuando cobremos. Se actualizará. Eso se actualiza con el tiempo. Y aquí otra casa. Perfecto. Y tenemos de dinero 73. Vale. Pues vamos a echar un ojo a las tiendas. A ver. Eh. 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 Vale. Perfecto. Perfecto. Ahora está todo mucho mejor. Tenemos ahí dos en cuatro. Cuatro puntos es bastante bueno. La verdad. Dos está muy bien. Y creo que voy a construir otro parque. Porque los parques son muy baratos. Ah. Mira. Si tengo ahí arriba. Tengo ahí arriba. Que voy a construir una vivienda arriba. Ahora es mucho centro comercial. Lo que pasa es que. A saber. La catástrofe que me viene ahora. ¿Y esto qué hace? ¿En serio? Qué susto. Esper, espers. Uh. La cosa es que. Tengo que poner el tiempo. Parado. Eh. Y ahora nos dan 300. Bien. Hemos manejado bien la situación. Y. Perfecto. No tenemos saplings. Nos han abandonado una parcela industrial. Que tenemos que ir ahora mismo a buldocear. Perfecto. Y. Mierda. Se nos ha caído. Una vivienda. Mierda. O sea. Que tenemos que comprar. Buldoces siempre es bueno tener un montón. Ahí. Voy a guardarme esto. Buldoces siempre es bueno tener varios. Ahí van los buldoces. Bueno. Quizá me he pasado con 5. Ahora residencias. Por lo menos 3. Industriales. Por lo menos 1 de cada hay que tener. Y ya me he pasado este mes. Mierda. Bien. Pues. Vamos a buldocear esto de aquí. Es que el hecho que solo me dejen comprar 5. No es lo mejor. Vamos a. Buldocear esto de aquí. A aplanar. Mejor dicho. Y la cosa es que no me da tiempo a descansar. Y a ver todas estas cosas. Porque hay un montón de cosas. Vale. Entonces. Nos hemos quedado encerrados. Vale. Sí pero no. Y. ¿Qué más está abandonado? Está abandonado la parcela industrial. Que no he comprado otra. Debería comprar una industrial. Para ponerla ahí. Porque las industriales es de lo que más. De lo que más beneficia. Entonces la abandonada es esta de aquí. Es. ¿La abandonada cuál es? ¿La abandonada es esta? Joder. Estoy ciego. Pensaba. Pensaba que en el mapa se haya actualizado. Pero se haya actualizado en la realidad o algo. Y esto se supone que debería ser industria también. Vale. Perfecto. Se nos pone la cara de. La cara de creeper. Y de monstruo. Y. Bien. Tenemos 3 viviendas y 2 centros comerciales. Vamos a construir un centro comercial ahí. Y una vivienda ahí. Yo creo que por este episodio está bien. Ahora nos dan 300 al mes. Lo cual está genial. Y. Bueno. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Y hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!